Bueno, hablamos del Dakar ahora, ya hace casi cuatro años que esta categoría ha abandonado África para venir a disputarse en América, tocando diferentes puntos, sobre todo del sur, aquí en Chile, Argentina, Perú. Bueno, está la posibilidad de que el año próximo Rosario sea una de las sedes en donde va a pasar el Dakar. Estuvieron algunos veedores de la organización recorriendo la ciudad con Héctor de Benedictis. Estamos ilusionados desde el momento en que el ministro Meyer anunció que Rosario podía ser la sede de la alargada. Lo mismo leí en el diario que ya no lo confirmó, pero sí, medio como que anunció el presidente de la empresa que organiza el Dakar. Así que la ilusión viene por ese lado. Rosario tiene todo lo que es necesario para ser el lugar de la alargada de este evento. Así que la ilusión está, por supuesto. Bueno, hay que trabajar durante todo un año, ¿no? Bueno, estamos esperando que en principio confirmen la noticia y luego seguramente vamos a tener un año de trabajo muy importante. La verdad que la gente yo creo que lo dimensiona, no hace falta que yo se lo diga. Este es uno de los grandes eventos mundiales, una proyección mundial para la ciudad realmente muy, muy importante, con una organización muy importante. Entonces yo calculo que de ser confirmada la noticia empezaremos a tener ya más contacto tanto con el ministerio como con la empresa para empezar a trabajar. En definitiva, aquí vinieron dos empleados de la empresa que maneja la organización del Dakar. Exacto, estuvieron dos personas de la organización, con un plan muy claro, sabían qué era lo que querían y qué buscaban, con un profesionalismo realmente excelente. El trabajo fue de 8 de la mañana a 9 de la noche, a 10 de la noche, la verdad que con un ritmo muy intenso.